El mensaje está un poco extenso y todavía no escribí todo lo que Dios puso en mi corazón, pero vamos a ver dónde llegamos y esperamos que podamos meditar en esta bendita palabra del Señor. Vaya conmigo a su Biblia, al Evangelio que escribió el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, vamos a leer 6 versículos de la palabra del Señor en esta preciosa obra. Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, vamos a meditar en esta porción de la palabra del Señor, vamos a sacar un tema de ahí, de que Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, pues si hermanos y amigos en las redes sociales quizás hay quienes que se sientan juntamente con nosotros a escudriñar la palabra del Señor, a escucharla y tienen su Biblia también, que bueno, que bueno, por eso siempre Dios ha puesto en mi corazón y me ha llamado Dios así de esa manera para predicar basado en lo que la palabra del Señor dice y no traer ideas mías a puntos de mensaje, sino que casi tratar de una manera que a todo punto tenga su base bíblica para que no el Evangelio de Jesucristo sea puro, la palabra sea verdadera, lo que aquí se nos predica y se nos enseña. Así de que Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, vamos a leer la bendita palabra del Señor en esta preciosa obra. Amén hermanos, y dice Dios en su palabra de la siguiente manera, había un hombre de los faiseos que se llamaba Nicolén, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Raví, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicolén le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, el espíritu es. Padre, en el nombre precioso de Jesús y la comunión de tu santo espíritu. Gracias Padre Celestial por tu gran amor, misericordia y bondad, gracias por tu presencia, tan hermosa y maravillosa Padre Celestial en este lugar. Gracias porque nos hemos gozado, Señor, de una manera sobrenatural, Padre Celestial. Hemos alabado y hemos adorado tu nombre. Ahora vamos a meditar en tu palabra, Padre Celestial. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino lleve fruto en nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Allá también a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas, Señor, en las redes sociales, Padre Celestial. Que tu palabra llegue, Señor, a aquellas vidas, Padre Celestial. Quizá, Padre bendito, un día esta predicación, Señor, este mensaje sea pasado por la radio. Bendice también a los hermanos y hermanas que escucharán, quizá en algún momento esta palabra a través de la radio. Te pedimos, Señor, que tu amor, tu misericordia, sea con cada uno de nosotros, ellos y ellas, donde quiera que se encuentre, Padre Celestial. Si hay enfermedad, si hay situación difícil, si hay problemas, si hay necesidades, Señor, que tu mano poderosa, Señor, cubra toda necesidad, sale toda dolencia y toda enfermedad, y solucione todo problema y toda necesidad, Padre Celestial, en el nombre, que es sobre todo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Pueden sentarse alabando y glorificando el nombre precioso de Jesús. Y vamos a meditar. Bueno, hoy comienzo, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, seis mensajes hablando del nuevo nacimiento. Queremos hablar unos cuantos mensajes, no sé cuántos, no puedo decirme lo que Dios nos dé, eso va a ser unos cuantos mensajes hablando acerca del nuevo nacimiento. Porque lamentablemente dentro de las iglesias hoy en día, hay gente que se dice ser cristiana, pero anda como Nicodemo, no sabe ni qué es el nuevo nacimiento. No ha experimentado lo que es nacer de nuevo. Y Jesús le dice, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Imagínese, así de que también hay cristianos dentro de las iglesias que todavía no han nacido de nuevo, pero ya están dentro de las iglesias. Y podemos decir, eres tú cristiano y no sabes quién es nacer de nuevo. Es interesante, importante, que usted y yo entendamos esta palabra que Dios nos está dando en este momento, en estos días, en este lugar, en esta iglesia, aquí a nosotros, también a los hermanos en las redes sociales. Así que el tema que vamos a desarrollar o que se va a desarrollar en esta noche es el nuevo nacimiento. Y vemos, hermanos, que este relato, lo que relata Juan aquí en el capítulo 3, acerca de Nicodemo, él llamó maestro a Jesús Rabí. Él sabía, él había escuchado de Jesús. Pero no voy a hablar tanto de Nicodemo, voy a hablar del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento para que usted y yo, entendamos y comprendamos lo que la Biblia nos habla, enfatizados y un porciento fundamentado en la Biblia, en la palabra del Señor. Y vemos, hermanos, que hay una necesidad de un nuevo nacimiento dentro del cristianismo aún y dentro de la humanidad allá afuera también. Lamentablemente entre las iglesias algunos se han nacido de nuevo y han experimentado ese nuevo nacimiento. Pero lamentablemente algunos no han nacido de nuevo porque todavía van tras las corrientes del mundo y todo el que va tras la corriente del mundo no ha nacido de nuevo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, pasajes bíblicos que no los traigo en este mensaje pero que están viniendo a mi mente ahora mismo. Interesante es, el cine que se ve la necesidad. ¿Por qué es que se ve la necesidad de un nuevo nacimiento? Porque la naturaleza, la naturaleza del hombre es corrupta. Lamentablemente es así y así se estableció desde la caída del hombre. La naturaleza del hombre es corrupta y requiere de qué? De un nuevo nacimiento que necesita nacer de nuevo. No corruptible, sino espiritualmente hablado. Necesario es. Entonces, ¿qué es algo corrupto? ¿Qué puede salir? Dígame usted, ¿qué bueno puede salir de algo corrupto? Hermanos, si no fuera por la gran misericordia de Dios, si no fuera por su gran amor y misericordia, misericordia. Imagínese, ¿qué bueno pudiera salir o puede salir de algo corrupto? Por eso, si vemos lo que ya leímos en la lectura, dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es interesante, el 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué es lo que la carne produce? Más corrupción. ¿Qué es lo que nace de la carne? Carne. ¿Y carne qué? Carne corrupta, porque es hombre, es humano, es la naturaleza, sí, pero cuando recibimos y reconocemos a Jesucristo verdaderamente y de todo corazón, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces viene el nacimiento del espíritu, y lo que nace del espíritu es espíritu. Ya hemos hablado del fruto del espíritu santo. Allá en Gálatas 5.22 ya hablamos, ya desciframos ese fruto tan maravilloso. Entonces, cuando el espíritu viene y nace en nosotros, entonces es cuando se realiza y se desarrolla ese fruto tan maravilloso de lo que es el espíritu santo. Pero vemos que Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto, de cierto, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Allá en los primeros versículos se le dice, que el que no naciera de nuevo no puede ver, ver el reino de Dios. Pero el que no nace del agua y del espíritu no solamente no puede ver el reino de Dios, sino que no puede entrar en el reino de Dios. La palabra es específica y clara. Que mientras que Jesucristo comenzaba en la plática el diálogo con Nicodemo le dice, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante porque él lo reconoce como ornaví, que las cosas que tú haces no las haces si no está Dios con él, que vienes de Dios, que vienes del cielo. Eso es lo que me han contado, eso es lo que me han dicho. Pero Jesús le dice, que es cierto, es cierto, te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. le cambió la conversación, le cambió la frase, la oración. Ya no le dijo, no puede ver el reino de Dios, sino que le dice, ya no puede entrar. Allá te dije que no podías ver y ahora viendo tu incredulidad, ahora no puedes ni entrar, ni ver, con ti vas a entrar. Necesitas que nacer del agua y del espíritu. Esa es la naturaleza, vayan conmigo, hermanos. miren lo que la naturaleza del hombre es. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice la palabra del Señor así, por cuanto a los designios de la carne, son de vista contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. O sea, de que en otras palabras, el apóstol Pablo hablando aquí a los romanos, nos está diciendo y le está diciendo a los romanos, nos está diciendo a nosotros, que el que piensa y actúa, vive en la carne, no puede agradar a Dios, sino que los designios de la carne, ese que son, enemistad contra Dios. O sea, están en contra de Dios. No, no, no hay compañerismo entre la carne y Dios, entre actuar, pensar, y hablar en la carne, y en todas las áreas de nuestra vida, actuar, o sea, vivir en todas las áreas de nuestra vida conforme la carne, eso es enemistad, los designios de Dios, los designios de la carne, perdón, los designios de la carne, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y no pueden tampoco. Si estamos viviendo una vida en la carne, supuestamente cristianos, pero bien carnudos, hermanos, nunca, por eso es de que nunca nos sujetamos a Dios. Le cambio la frase, la conversación y le digo, si estamos viviendo en la carne o como usted y yo vamos a saber diferenciar como usted y yo y esto lo hagamos personal, esto lo hagamos usted y yo, no yo a ustedes, ni ustedes a mí, ni usted a los demás, no, como yo, como usted individualmente puede notar que está viviendo en la carne porque no hay una voluntad en su corazón de obedecer lo que es la palabra de Dios. Por eso dice ahí que no puede sujetarse la carne a la ley de Dios, no puede, o sea, no puede, por eso es de que hay tanta gente desobediente de la palabra en las iglesias hoy en día, pero no es porque, porque no, o sea, no es por otra cosa, sino es porque todavía no han experimentado un nuevo nacimiento, no han nacido de nuevo y no han experimentado ni han tenido un encuentro verdadero con Dios, no han tenido un encuentro verdadero con Dios, por eso es de que hay tanta desobediencia hacia Dios en las iglesias hoy en día, por eso es que hay tanta desobediencia, autoexamina si usted va a salir de este lugar, si usted está en desobediencia a la palabra, usted todavía está viviendo en la carne y no ha tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, pero el que ha nacido de nuevo hermano, hermana, hay una insistencia, hay algo que le insiste en su corazón en obedecer la palabra de Dios y ahí es donde dice el rey ahí es donde usted y yo comenzamos a pensar y comenzamos a actuar con el apóstol Pablo, todo es lícito pero no todo conviene, todo me es lícito pero yo no me dejaré dominar de ningún, ahí es donde usted y yo nos enfrentamos y wow se ve normal, se ve agradable, pues yo no le veo nada de mal, si yo no le veo nada, yo no creo que sea pecado, y el apóstol Pablo batallando con esto, él dice si para mí el comer carne es ocasión de tropiezo para mi hermano débil, yo nunca más comé carne, imagínese, imagínese, yo no sé si el apóstol Pablo era como nosotros, puro state, y de la que vale nueve y centavo la libra, de la más chafita ahí, y mire el apóstol Pablo que decide, si para mí el comer carne, soy piedra de tropiezo, soy tropiezo para mi hermano débil, yo en la mierda me voy a ver comer carne, porque es una lucha interna y es una una lucha personal, que estaba haciendo el apóstol Pablo sometiéndose a la obediencia de Dios, recordando el apóstol Pablo aquel pasaje que Jesucristo dice, necesario es que haya tropiezos, pero hay de aquel que sea piedra de tropiezo, es mejor que le amarren una piedra de molino en el cuello y que lo dienten a lo profundo de la mar y ahí se acaba el tropiezo, que interesante, es interesante lo que lo que lo que vemos, es interesante lo que Jesucristo nos deja aquí y el apóstol Pablo nos relata, que los que vivimos o los que viven todavía en la carne, no están sujetos a la voluntad de Dios, a obedecer la bendita palabra de Dios, todavía hay desobediencia, no hay voluntad, no hay voluntad, y un ludo como pastor se encuentra con diversos dilemas y hay quienes que viene pastor un consejo, mire, yo quiero obedecer, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero cambiar mis actitudes, yo quiero hacer estos cambios, yo lo primero que hago es, tiene voluntad de obedecer o no, porque si usted no tiene voluntad de obedecer, yo voy a perder mi tiempo con usted, pero si tiene voluntad de obedecer, vamos adelante, y vamos pues, basado a la palabra, pero que es lo, que es la más fundamental, voluntad de obedecer la palabra de Dios, voluntad de obedecer la bendita palabra del Señor, entonces, vemos que sin el nuevo nacimiento, ya vimos en el versículo 6 dice, de la lectura, sin el nuevo nacimiento, no tenemos entrada en el reino de Dios, pero le voy a poner un ejemplo bien clarito, no todos tal vez hemos experimentado esto, pero lo sabemos claro, vaya usted a la aeropuerta ahorita mismo, y le dice, me voy a ir para tal parte, así de fácil, no se va a ir a meterse a un avión, ¿dónde está tu boleto? ¿traes el boleto? no, entonces no puedes entrar en el avión, no, así me voy a meter, no, le llama la policía, los sicures y pum, vamos, bueno, el nuevo nacimiento necesario es en nuestra vida, ¿para qué? es uno de los requisitos principales, y no lo dijo Pedro, Juan, Lucas, o Marcos, o Pablo, o nadie, lo dijo Jesucristo aquí en la conversación con Nicodemo, lo dijo Jesucristo aquí haciendo ¿qué? el evangelismo personal, porque ahí no estaba Jesús en una multitud, ahí estaba ese Nicodemo con él, Jesús y Nicodemo ahí conversando, y Jesucristo dice, el requisito principal y esencial para entrar al reino de Dios es que haya un nuevo nacimiento en ti, ¿y quién era Nicodemo? un principal dice, dentro de los judíos un principal era un maestro del pueblo israelí de los judíos pero necesitaba ¿qué? el nuevo nacimiento usted y yo podemos tener el título más grande podemos tener diferentes privilegios cargados de privilegios dentro de la iglesia dentro dentro de una directiva pero si no hay nacimiento nuevo nacimiento estamos si es posible peor que Nicodemo todavía porque yo estoy seguro que Nicodemo aceptó a Jesucristo hoy ha de haber sido un buen cristiano porque entendió que el nuevo nacimiento por eso importante es que sin el nuevo nacimiento no hay entrada es uno de los requisitos principales para entrar al reino de Dios es uno de los requisitos principales es importante como le decía usted no puede irse al aeropuerto y decir voy a contar parte y no tengo boleto no tengo bueno no tengo boleto pero por lo menos tu pasaporte tampoco tengo pero yo si me meto y me voy no lo van a permitir hermanos o sea eso es parte el nuevo nacimiento es parte de un boleto para entrar al reino de Dios al reino de Dios es un es un es un requisito bastante necesario en nuestras vidas que interesante el nuevo nacimiento es realizado por quien el nuevo nacimiento eso es bien importante que usted ponga atención va a faltar un loco que le diga a ver dime por quien es realizado el nuevo nacimiento por quien y si no sabemos y no sabemos si no hemos sido enseñados y eso yo voy a decir también muchos no saben que es el nuevo nacimiento pero no es porque en parte ellos tengan la culpa sino porque no hay una enseñanza de lo que es el nuevo nacimiento no hay enseñanza entonces sin enseñanza lo vamos a saber todos sabemos porque hemos sido enseñados y nos enseñamos pero también tenemos parte la responsabilidad nosotros porque no escudriñamos la palabra de Dios venimos estamos pasados a que los domingos los jueves aquí y eso es todo en casa no agarramos no tomamos la biblia para meditarla para estudiarla pero por quien entonces por quien es realizado el nuevo nacimiento vaya conmigo a Juan vaya conmigo a Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 mire lo que dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios pero mire el 13 nos aclaraba exactamente bien como como se realiza el nuevo nacimiento los cuales dice no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino como dice su biblia sino de Dios el nuevo nacimiento es realizado por Dios dice ahí y a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho la potestad de ser hechos hijos de Dios y estos dicen no son engendrados ni de sangre ni de carne ni de voluntad de varón sino es engendrado por Dios por eso interesante es que usted y yo analicemos el punto que yo le estaba diciendo hace un momento que si usted y yo todavía no sentimos esa voluntad de obedecer la palabra de Dios no hemos aceptado Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida de todo corazón porque no ha efectuado Dios ese ese nuevo nacimiento cuando realmente una persona viene entregando su vida a Jesucristo reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida se empieza a producir se empieza a desarrollar una voluntad por obedecer la palabra de Dios se empieza a efectuar algo sobrenatural en nuestro corazón y es que la Biblia me dice que yo no ame al mundo entonces me voy a sujetar a lo que la palabra dice porque yo no voy a amar más al mundo ni voy a hacer ni a practicar más las cosas que el mundo practica porque yo ya nací de nuevo ya Jesucristo ya Dios vino a ser algo en mi corazón ya yo soy diferente ya yo soy una nueva criatura he nacido de nuevo ha venido el Espíritu Santo ha venido Dios a engendrar y ya va reproducido su Espíritu en mi entonces necesario es que yo me sujete y obedezca lo que la palabra del Señor me dice que interesante si no no fue engendrado dice porque ni por sangre ni por ni por carne ni por voluntad de varón sino engendrado por Dios engendrado por Dios también el nuevo nacimiento es realizado por Jesucristo vaya conmigo a la primera carta Juan parece que Juan se enfocó en predicar en ambas cartas y aún en el evangelio que escribió acerca del nacimiento enfatizar lo que es el nacimiento primera Juan capítulo uno primera Juan capítulo uno versículo veintiocho y veintinueve veintiocho y veintinueve dice y ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él quien va a venir por su iglesia ante quien ustedes ya vamos a compadecer de quien está hablando aquí el apóstol Juan está hablando de Jesucristo por eso el versículo veintinueve dice y sabéis y sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él y que tremendo es de que hoy en día dentro de las iglesias es donde hay más injustos que hay en el mundo dentro del cristianismo es donde más se mira y se ve la injusticia a veces que hay en el mundo todo porque ahí es donde vemos hermanos ahí es donde notamos y por eso importante es que usted y yo seamos reargüidos con la palabra si usted y yo todavía practicamos la injusticia que me está dando a entender a mí entonces mi conciencia si a mí se me hace fácil ser injusto quiere decir que 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 no he nacido en Jesús que no ha habido un nuevo nacimiento en mí ahora que es injusticia hermano yo creo que todos sabemos que es injusticia 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 en todas las áreas de nuestra vida yo puedo hablar toda la noche de cosas injustas de cosas injustas que usted y yo podemos analizar cuando usted va a hacer algo y no lo hace completo y no lo hace como debe de ser será será que no hay un poquito de conciencia ahí que le dice ya te diste cuenta que es injusto o estás utilizando la injusticia ya te diste cuenta que eso no es justo lo que estás haciendo diciendo realizando y llevando y tantas cosas hermanos necesario es que cuando el espíritu lo relancuye a que estamos haciendo injusticia usted y yo sepamos y entendamos de que no hemos sido nacidos de él y que en ese instante le demos cuenta al asunto y seamos justos y pidamos el perdón a Dios por ser injustos pero si sabéis dice que él es justo saber también o sea la pregunta sería sería una pregunta absurda quizá una pregunta tonta quizá si yo le dijera a ustedes será que Jesucristo es justo todos decimos amén si así es hermano Jesucristo es justo Dios es justo Dios es justo y aquí el apóstol Juan nos dice si sabéis que él es justo quien si sabéis que Jesucristo es justo saber también que todo el que hace justicia es nacido de él también y entonces el que hace injusticia no es nacido de él que interesante entonces como se realiza el nuevo nacimiento quien y como de parte de Dios que él si hemos creído en Jesucristo hemos creído en Dios hemos reconocido Jesucristo como señor y salvador en nuestra vida él nos dio que el derecho a la potestad de ser hijos de Dios sus hijos no hay que entrar ni de sangre ni de carne ni de voluntad de barro sino que de Dios y entonces si practicamos la justicia entendamos y sepamos que si yo he nacido de Jesucristo porque porque Jesucristo es justo y todo el que hace justicia es nacido de nuestro señor y salvador Jesucristo estamos entendiendo hermanos importante que entendamos mire vaya ahí también atrásito en la carta del apóstol Pedro capítulo 1 primero Pedro capítulo 1 el nuevo nacimiento es realizado ¿por qué? por Dios por Jesucristo pero también por la palabra de Dios hermanos también por esta Biblia por eso es de que importante es de que tengamos voluntad de obedecer mire el reciclo 23 conmigo dice dice el apóstol Pablo el apóstol Pedro perdón siendo renacidos como dicen renacidos siendo renacidos no de simiente corruptible sino no de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre siendo renacidos mi hermano y usted yo perdiendo el tiempo en escudriñar la palabra del Señor y usted y yo sin voluntad de obedecer la palabra de Dios que interesante es que usted y yo no valoremos la palabra de Dios no que le va a estar yo creyendo a la hermana a ese hermano que se para allá delante que le va a estar yo creyendo hermano tenga cuidado hermana si usted está entendido entendida y tiene el entendimiento así de esta manera que esta es palabra de Dios estamos cometiendo un gran pecado y error delante de Dios de no obedecer su bendita palabra siendo renacidos dice el apóstol Pedro no de simiente corruptible sino de incorruptible por medio de que por la palabra de Dios que 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 vive y permanece para siempre Jesucristo dijo el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no dejará de cumplirse no pasará la palabra van más de dos mil años desde Jesucristo predicándose el evangelio predicándose la biblia cuánta gente cuántas autoridades cuántos ateos quizás cuántos se han levantado en contra de la palabra del señor han querido que se deje han querido que cese de predicar la palabra de Dios jamás pero jamás han podido lograrlo ni lo lograrán se seguirá predicando la palabra porque es palabra de Dios y permanece para siempre necesario es que 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 se predique la palabra de Dios porque porque a través de la palabra viene el renacimiento en nuestras vidas maravilloso Dios siendo renacidos de simiente dice incorruptible no de simiente incorruptible sino de incorrupción de simiente corruptible sino de incorrupción por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre hermanos que nuestra voluntad fluya y se despierte una voluntad en usted y en mí de obedecer la bendita palabra del Señor el nuevo nacimiento haya conmigo a Juan también el evangelio que escribió Juan no la carta sino el evangelio para que para que entendamos ahí donde tuvimos la lectura tres el nuevo nacimiento es realizado por Dios ya vimos lo que Juan 1 12 y 13 dice por Jesucristo ya vimos lo que primero Juan 3 28 y 29 dice 2 28 29 ya vimos también que por medio de la palabra de Dios primero Pedro 1 23 pero ahora vamos a ver que por el Espíritu Santo Juan 3 6 mire lo que Jesucristo le dice el hijo de él lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del Espíritu Espíritu es así de que el sed es completo hermano como cuando usted está en el tacobero o otros restaurantes dice dice la que está teniendo querés el combo o si el combo completo por favor ojalá si dijéramos en el evangelio ojalá si esa fuera nuestra convicción pero vemos que el nuevo nacimiento es realizado porque por el combo completo Dios Hijo Espíritu Santo y la palabra cuatro ingredientes importantes de los cuales realiza y se realiza el nuevo nacimiento pero si usted y yo no tenemos voluntad de obedecer a estos cuatro puntos fundamentales no va a haber nacimiento en usted y en mí pero si hay voluntad hay hambre hay apetito hay convicción de que estos cuatro puntos fundamentales Dios Jesucristo el Espíritu Santo y la palabra efectúen y usted y yo dejamos que estos cuatro puntos fundamentales realicen el nuevo nacimiento en usted y en mí usted va a ver cómo vamos a ser renacidos de nuevo cómo el Espíritu Santo va a nacer en usted y en mí qué interesante qué importante es que usted y yo entendamos lo que realiza el Espíritu del nuevo nacimiento el nuevo nacimiento es el recibido mire vaya conmigo también a la primera carta de Juan por eso decía de que como que Juan se 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 primero Juan capítulo 5 para que usted y yo sepamos ya vivos que el nuevo nacimiento es realizado por Dios por Jesucristo por el Espíritu Santo por la palabra pero también vamos a ver que el nuevo nacimiento es recibido por la fe mire lo que dice el versículo 1 de la primera carta del capítulo 5 versículo 1 de la primera carta Juan dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él hablando de que del amor fraternal entre usted Dios todo aquel que cree que Jesucristo es el hijo de Dios es el Cristo es necesario que sepa y entienda que se ha creído que Jesús es el Cristo si ha creído realmente que si Jesucristo fue el que nos rescató en la cruz del Calvario es que dice ahí el apóstol Juan es nacido de Dios y ama al que engendró y ama también al que ha sido engendrado que interesante todos nosotros si hemos recibido a Jesucristo como señor y salvador de nuestra vida de todo corazón hemos sido engendrados por qué por quién por Dios dice Juan 1 13 que no ha sido engendrado por voluntad de sangre de carne ni de varón sino de Dios aquí dice que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y ama al que engendró y ama también al que ha sido engendrado entonces si usted y yo hemos sido engendrados por Dios debe de fluir el amor entre usted y yo debemos de amarnos como Jesucristo los ama porque si hemos nacido si hemos sido engendrados por Dios que dice la Biblia de tal manera amor Dios a tú de una manera especial quién es el autor del amor no saparetín que el señor refrenda al diablo no es es Dios mismo Dios mismo es el autor del amor y si el autor del amor me ha engendrado a mí eso me quiere decir que yo como engendro del amor del que es el autor del amor va a fluir el amor en mi también va a fluir el amor en mi también y no importa lo que pase ni lo que ni como nos como nos nos como como nos lastimemos a veces no importa que tanto nos hayamos herido pero puede más el amor de Dios porque yo he sido engendrado por el autor del amor que interesante la biblia es clara la biblia es confundente la biblia por eso es de que dice aquí dice dice el apóstol Pedro que hemos sido renacidos siendo renacidos porque por la palabra de Dios ahora veamos el que ha nacido de Dios el que ha creído en Jesucristo por fe ha nacido de parte de Dios y ama al que engendró a quien a Dios y ama a quien al que fue engendrado a quien a usted y yo por eso es de que debe de fluir más el amor en usted y en mí que otras cosas que usted y yo sabemos que podemos amanecer hablando de todos esos puntos aquí pero si hemos sido engendrados por Dios nacido por Dios fluye el amor hermanos fluye el amor que interesante que interesante vaya conmigo a Tito también allá atrás Poderoso Jesucristo la carta Tito está después de la segunda carta Timoteo de Timoteo y Herreos Tito 3 5 dice mire nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo así de que el nuevo nacimiento se recibe por medio de que por medio de la fe en Jesucristo y que por medio de la fe somos engendrados en el autor del amor o por el autor del amor y que por eso es de que amamos pero también se recibe porque por la pura misericordia y amor de Dios por el amor y la misericordia de Dios es que usted y yo recibimos y hemos recibido el nuevo nacimiento el apóstol el apóstol Pablo es claro a Tito ahí y dice nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el amamiento y la regeneración en el Espíritu Santo por la misericordia de Dios es que usted y yo hemos alcanzado vida eterna hemos alcanzado salvación hemos alcanzado perdón de pecados hemos alcanzado y somos lo que somos gracias a Dios gracias a Dios por ello el nuevo nacimiento se describe también como una nueva creación el nuevo nacimiento se describe como una nueva creación como una nueva creación que es lo que dice la segunda carta de los Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura nueva creación ha nacido de nuevo la persona que está en Cristo o sea en otras palabras Pablo está hablando ahí el que ha nacido de nuevo el que ha sido engendrado por Dios el que es nueva criatura el que ha nacido de nuevo es ya una nueva creación y ya no le importan las cosas viejas ya no le importa lo que hacía antes en el mundo ya no ya no hace lo que hacía ya no vive como vivía antes nueva criatura es las cosas viejas pasaron y vienen a marcarse nuevas de aquí en adelante ese también es el nuevo nacimiento se describe como que como una nueva creación una nueva creación por eso es importante que nuestro testimonio sea transparente dentro y fuera de la iglesia y donde quiera que estemos nuestro testimonio porque hermano porque hemos nacido de nuevo estamos en quien en Jesucristo y por eso el apóstol Pablo dice en Caracas los 20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo dice el apóstol Pablo porque imagínense el vivir nosotros a nuestra manera nos da entender que Jesucristo no vive en nosotros porque si nosotros examinamos la biografía del apóstol Pablo se sujetó y tuvo la voluntad 100% de obedecer la palabra de Dios y él dice y ya no vivo yo sino es Cristo el que vive en mí y cuando Cristo vive en mí yo hago las cosas para Dios yo vivo para Dios yo hablo para Dios yo pienso para Dios yo actúo para Dios yo trato de vivir una vida santa y agradable en todas las áreas de mi vida para Dios no para la gente hermano hermana a la gente nunca pero nunca usted la va a caer bien nunca va a poder usted complacer a la gente interesante es importante y podemos hablar de todo eso pero claramente lo sabemos nunca pero nunca usted y yo vamos a complacer a la gente con nuestras malas actitudes forma de pensar forma de forma de vestir forma de caminar forma de allá y de aquí en todas las áreas de nuestra vida nunca vamos a complacer a la gente pero déjeme decirle que el que está en Cristo es nueva criatura y trata y batalla y lucha y se esfuerza por agradar a Dios y solamente a Dios y no le importa quien esté a su alrededor quien lo critique quien hable quien se burle quien lo humille quien no le importa eso porque lo importante y la importancia en nuestra mente y corazón es agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida se hace un enfoque esencial en lo que es el nuevo nacimiento una nueva creación yo creo que si habláramos de testimonios quizá cada uno o cuando vienen esos pensamientos de lo que éramos antes vienen esos recuerdos de lo que éramos antes dígame usted el que ha nacido de nuevo le da vergüenza a lo que era antes y si no quiero acordarme lo pudefacto que yo era antes cuando andaba en el mundo no quiero ni que me mencione lo que lo que yo hacía cuando pensaba y tantas cosas allá en el mundo viene eso el que realmente por eso dice el apóstol Pablo las cosas viejas pasaron todas vienen a ser viejas entonces cuando alguien todavía practica lo que practicaba en el mundo ya la comandaba en el mundo que no venga a decir que está en Cristo que no venga a decir que es una nueva creación que no venga a decir que ha nacido de nuevo no porque hermanos la vida nos habla de los frutos dignos de arrepentimiento y Jesucristo mismo dijo por sus frutos los conoceréis y en esto conocerán todos que son mis discípulos en que vos améis los unos a los otros hermano hermanos la Biblia nos habla claramente del nuevo nacimiento que interesante entonces el nuevo nacimiento se describe también como una nueva creación pero también se describe como una resurrección espiritual y vaya conmigo a Efesios se describe también como una resurrección espiritual capítulo 2 de Efesios capítulo 2 de Efesios versículo 1 dice así y hemos llevado vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales dice el apóstol hermano anduvisteis en que en otro tiempo o sea eso era pasado eso era en otro tiempo lo cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo que las corrientes de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de quien de desobediencia entonces el que es desobediente a la palabra aunque se llame cristiano es hijo del espíritu del príncipe de la potestad del aire del espíritu de desobediencia entre los hijos de desobediencia el apóstol Pablo dice eso era lo que eran ustedes antes ustedes eran antes eso pero él dice os dio vida a vosotros cuando estabais que muertos muertos espiritualmente en que en nuestros delitos y pecados entonces el nuevo nacimiento se describe también como una resurrección como resucitar en el espíritu porque estábamos muertos espiritualmente y él nos vino a dar vida porque nos vino a dar vida pues claro porque estábamos muertos verdad y porque andábamos que andábamos en el mundo andábamos en otro tiempo andábamos en aquel tiempo siguiendo que las corrientes del mundo siguiendo las corrientes de este mundo eso era lo que andábamos ahí va y ahí va uno sin Cristo sin nada ahí va que hay el party allá vamos allá y como eso es así medio eso es gratis hay que darle todo lo que sea hay que entrar en lo que sea a lo regalado dice que no se le busca pico al jalo o sea había esto allá pues vamos había pues vamos siguiendo que las corrientes de este mundo conforme que al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en quienes en los hijos de desobediencia que clara es la palabra pero gracias a Dios que nos resucitó espiritualmente nos resucitó espiritualmente que usted y yo hemos sido resucitados después que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados siguiendo las corrientes de este mundo por eso hermano todos los puntos que hemos visto necesarios que los tomemos individual y personalmente si yo hago allá atrás del mundo todavía claramente sabemos que yo no he nacido de nuevo porque hago allá atrás atrás del mundo todavía ya haciendo lo que el mundo hace hablando pensando atando vistiendo entrando de diferente forma como el mundo lo hace que interesante es importante que usted y yo entendamos porque ahora acá no hay diferencia entre la iglesia y el mundo en todas las áreas de nuestra vida no solamente en la vestimenta no en todas las áreas de nuestra vida en todas las áreas de la vida ya no hay diferencia dentro del mundo y la iglesia estará en el mundo es igual como estar en la iglesia o sea no hay diferencia nadie ha marcado la diferencia pero el que ha nacido de nuevo el que realmente ha nacido de nuevo se esfuerza procura batalla lucha por ser por ser la diferencia donde quiera que esté por marcar una diferencia donde quiera que esté que interesante que vemos de que el nuevo nacimiento se describe como una resurrección espiritual una nueva creación como una nueva resurrección y mire lo que dice el versículo 5 ahí mismo en Efesios dice aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias hoy salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús queremos ir y gozar y sentarnos en los lugares celestiales con Cristo tenemos que resucitar espiritualmente dejar esa vida pecaminosa del mundo desobediente arrogante antiguo y todo eso tenemos que dejar esa vida interesante es el nuevo nacimiento es una experiencia presente también wow que tremendo el de Juan vaya conmigo Juan ya vamos a ir terminando le dije que quien sabe si terminaba todo porque el mensaje está bastante extenso pero continuamos dentro de 8 días si Dios así lo permite ah es de niños perdón Juan capítulo 1 versículo 11 dice para que veamos y entendamos que el nuevo nacimiento es una experiencia presente dice el versículo 11 del capítulo 1 de Juan a lo suyo vino y lo suyo no la recibía más a los que la recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son ingentrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios es algo que instante es algo que presente es algo que que Dios hace tiene el poder y la autoridad de hacerlo al instante o sea no hay nada imposible para Dios por eso es necesario que usted y lo entendamos que el que ha nacido de nuevo y ha recibido a Jesucristo verdaderamente de corazón desde que lo recibe comienza a luchar y a batallar y se empieza a despertar una voluntad de obedecer a Dios de obedecer a Jesucristo de obedecer su palabra tal y como está escrita porque eso es a lo suyo a aquellos a los judíos al pueblo de Israel pido Jesús pero ellos no lo recibieron pero usted y yo que lo hemos recibido usted y yo que lo tenemos en nuestro corazón nos ha dado que el derecho la potestad de ser hechos hijos de Dios y no engendrados de sangre ni de carne ni de varón sino engendrados por Dios mismo e interesante la experiencia del nuevo nacimiento es presente y hay más pasajes bíblicos pero quiero terminar con el último punto cinco minutos más si Dios así lo permite los resultados de un nuevo nacimiento Ezequiel habla de un nuevo corazón y un nuevo espíritu capítulo 36 versículo 26 usted ahí lo va a ver y os pondré un quiterense ese corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré mi espíritu en vosotros es lo que Ezequiel 36 26 dice ese es el resultado de un nuevo nacimiento después de tener un corazón de piedra duro yo creo que también como Dios es como Dios es tan infinito y para Él no hay nada imposible después de tener unos codos bien duros también hay ahora hasta eso viene Dios a transformar también corazón de piedra codos de piedra cambia un corazón apacible un corazón de carne codos sueltos agarrados agarrados éramos antes y ahora como tenemos a Jesucristo en nuestro corazón ahora nos somos agarrados ahora estamos ahí obrando 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 en la iglesia en la obra del Señor dando para Dios sabiendo de que que más bien aventurado está que a recibir interesante que también el dar es un don de parte de Dios y somos bien aventurados cuando damos preferimos dar que recibir que interesante entonces este es uno de los resultados del nuevo nacimiento corazón un nuevo corazón y un nuevo espíritu en nosotros una vida justa como lo que vimos ya en allá en primera Juan 2.29 cuando habla de que de que si creemos en Jesucristo hemos nacido de nuevo hemos nacido de parte de Dios y sabemos que si eres justo dice también sabemos de que el que hace justicia es nacido de parte de nuestro Señor Jesucristo resultado de un nuevo nacimiento es que luchamos por practicar la justicia y no la injusticia sino el ser justos ser justos ser justos llevar la justicia practicar la justicia un nuevo amor fraternal también lo que habla primera Juan primera Juan capítulo 4 el versículo 7 y 8 después de esta una cita más y terminamos hermanos primera Juan capítulo 4 versículo 7 y 8 dice amados amémonos unos a otros porque el amor de Dios porque el amor el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y eso es un énfasis bastante hermoso maravilloso es uno de los resultados esenciales de un nuevo nacimiento el amor amados dice Juan amémonos 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 unos a otros porque el amor es de Dios o sea hablamos ya del autor del amor que es Dios y Juan aquí lo aclama lo enfatiza claramente el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios el que no ama no ha conocido a Dios o sea si no ha conocido a Dios de donde nada ha sido de Dios no porque Dios es amor ese es uno de los resultados uno de los resultados en nosotros como cristianos del nuevo nacimiento el amor de Dios el amor en nosotros el amarnos unos a los otros interesante es interesante es eso no quiere decir que nunca que nunca nos vamos a confrontar quizá espiritualmente hablando si nos vamos a confrontar necesarios que nos digamos lo que lo que lo que realmente es basado en la Biblia pero sobre todo eso puede más el amor en nosotros que aunque pase lo que pase llegue lo que llegue seguimos amándonos seguimos amándonos porque hermanos porque el que ama dice ha nacido de Dios porque Dios es amor que interesante es uno de los resultados es uno de los resultados de lo cual Juan nos habla ahí mire lo que habla también ahí mismo en Juan 5 versículo 4 dice porque todo en la primera carta no se va a ir a lo del evangelio ahí mismo dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe victoria sobre el mundo interesante que importante ha vencido al mundo hermanos y que no nos ofrece o nos muestra el mundo como decíamos hace un momento parece que como que eso no es pecado como que eso yo creo que eso es que no es que yo creo que es lo que la biblia dice no es que yo pienso no es que yo pienso no es que mi opinión mi humilde opinión es esta que no por más humilde que sea su opinión pero mi opinión mi pensamiento mis ideas ante la palabra de Dios quedan inválidas son inválidas es lo que la biblia dice es lo que la biblia dice y por eso dice que el mundo que no nos ofrece nosotros no digamos que nos ofrece el mundo hermano que no vamos a poder llegar a contar que no nos ofrece el mundo hoy en día pero el que es nacido de Dios vence al mundo allá está el mundo divertiéndose allá que estén son ellos y otra mi aquí en casa alabando glorificando el nombre del señor escuchando la radio estudiando mi biblia preparándome espiritualmente comiendo biblia alimentándome de la palabra y allá el mundo que interesante que importante hoy precisamente en nuestro país día de la independencia díganme si así como lo hicieron hoy era treinta cuarenta años atrás no era diferente un respeto genuinio de la vida no aguanta las fiestas de nosotros tomadera baila un montón de cosas ya no es independencia ya no es día de la independencia como realmente era en aquellos tiempos los que tienen sus abuelos todavía fuera abuelo que pregunten abuelo como era el 15 de septiembre en aquel tiempo suyo tus 16 17 20 años 40 años abuelo como estaba la situación no hermano vamos a callar una buena regañada de los abuelos porque van a decir no ustedes ustedes ya se pasaron no es así pero el que ha nacido de Dios vence algo que importante llevémos estos puntos fundamentales individualmente personalmente no a nivel de iglesia no a nivel de familia no a nivel de matrimonio no personalmente llevémos estos puntos que si todavía sigo yo haciendo lo que ya vivos en el mundo todavía no he nacido de nuevo y necesario es que mi nuevo nacimiento con Cristo Jesús yo lo bendiga de los hermanos y esperamos a los hermanos respiro esta palabra que Dios salva en esta preciosa noche